El cuarto de los niños es el espacio ideal para crear un mundo de fantasía y tenerlo siempre organizado es una labor complicada, pero con estos consejos aprovecharás al máximo ese espacio mágico. Tener todos sus juguetes dentro de estas cajas organizadoras te permitirán organizar el espacio y tu hijo tendrá fácil acceso a ellos. Además, es fácil enseñarle que los deje en su sitio nuevamente. Las repisas ayudan a aprovechar la altura de la habitación y es perfecta para guardar libros, cuadernos o sus elementos de estudio. Instala percheros para que cuelgue sus cosas y sea cada vez más autónomo. Puedes ser creativo y al mismo tiempo aprovechar el espacio. Por ejemplo, debajo de la cama puedes guardar más elementos y así tendrás un lugar despejado y organizado. Usa muebles que cumplan más de una función. Por ejemplo, este baúl es perfecto para guardar sus cosas y además lo puedes utilizar como mesita de noche con una lámpara acogedora de su superhéroe favorito. Un tablero de corcho o acrílico para organizar sus tareas, para que calque recuerdos y tenga sus trabajos ordenados. Puedes usar una planta pequeña para que se acostumbre a cuidarla. Pon siempre un libro junto a la cama, para que la lectura sea un hábito diario. Recuerda que su habitación es el inicio y el final del día, así que hazlo su mejor y mágico lugar. Pasa por nuestro canal y suscríbete para no perderte los mejores consejos de decoración y hacer de tu casa el mejor lugar.